En lo alto de una montaña antigua, en un momento de trascendencia divina, tuvo lugar un evento que cambiaría el curso de la historia para siempre. Una entrega épica, un pacto sagrado y un conjunto de principios que resonarían en los corazones de la humanidad a lo largo de los siglos. Prepárense para sumergirse en el misterio del monte Sinaí y los 10 mandamientos, una revelación que trasciende el tiempo y el espacio. Prepárense para desvelar los secretos ocultos detrás de las tablas de la ley, para sumergirse en las profundidades del misterio que rodea al monte Sinaí. Acompáñennos en este viaje trascendental mientras exploramos las dimensiones espirituales de uno de los eventos más poderosos jamás registrados en la historia de la humanidad. Estar preparados, porque estamos a punto de emprender un viaje que trasciende el tiempo y la comprensión. Comencemos. Duración en el sagrado monte Sinaí, un éxodo de 40 días y 40 noches. En la majestuosidad del monte Sinaí, Moisés no meramente rozó la cumbre de la divinidad durante una noche fugaz. No, la Biblia nos revela que su presencia sagrada persistió durante 40 días y noches, una odisea de aprendizaje y revelación, como un peregrinaje cósmico hacia la sabiduría eterna. Las tablas místicas, el enigma de los 10 o más mandamientos. Más allá del concepto común de 10 mandamientos, yace un enigma que desafía la mente. En el libro del éxodo, se nos presenta una dualidad, dos tablas divinamente inscritas, las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Un misterio que nos conduce a cuestionar si la verdad es más vasta de lo que nuestras mentes pueden capturar. Resurrección de la ley, el renacimiento de las tablas de la ley. Tras descender del monte Sinaí y encontrar a su pueblo adorando ídolos, Moisés no sólo rompió las tablas en un acto de ira, sino que luego escaló nuevamente los picos escarpados para recuperar una segunda revelación. Un renacimiento de la ley divina, un mensaje claro de que incluso en los abismos de la desesperación, la gracia puede prevalecer. Rostro iluminado, el reflejo de la divinidad. Imagina el asombro que enfrentaron los israelitas al ver a Moisés descender del monte Sinaí con un rostro resplandeciente. La luz de la presencia divina marcó su piel, dejando a todos boquiabiertos. Un velo se convirtió en un escudo para ocultar tal resplandor, una prueba de que la conexión con lo sagrado puede transformar incluso la carne mortal. Mandamientos esenciales, más que palabras en piedra. Las tablas de la ley no son simples inscripciones sobre piedra, son los pilares de la moralidad y la justicia social. Más allá de las prohibiciones, se levantan como guías espirituales, abarcando el respeto por los padres, el sagrado descanso del sábado y la protección de los más vulnerables en nuestra sociedad. El legado legislativo, los mandamientos que forjaron el mundo. Las palabras grabadas en las tablas de piedra resonaron más allá de su tiempo y lugar, moldeando sistemas legales en civilizaciones antiguas. Los cimientos de la ley romana y mosaica encuentran su génesis en estos principios. Un testimonio eterno de que la divinidad puede inspirar la justicia terrenal. Redención a través de la ley, más allá del castigo. Los mandamientos son más que meras sentencias de castigo, son vías hacia la redención y la reconciliación. En la trama de la justicia restaurativa, el no robarás trasciende la reprimenda, abrazando la restauración de lo que fue tomado. Un recordatorio de que incluso en los errores, la oportunidad de reparar se despliega. Variaciones en la divinidad, los diversos rostros de los mandamientos. Dentro de la rica diversidad de las tradiciones judías y religiones, las formulaciones de los diez mandamientos pueden variar. Aunque las palabras puedan diferir, el mensaje perdura, la esencia de la moralidad y la adoración trasciende las fronteras de la interpretación. Fundamento espiritual, el pacto inmutable de los mandamientos. Desde las antiguas tablas del Sinaí hasta los corazones modernos, los diez mandamientos perduran como piedras angulares. En el cristianismo y el judaísmo, este pacto inmutable persiste, moldeando el tejido ético y espiritual de la humanidad a lo largo de los siglos. Desde la enigmática duración de la estancia de Moisés en la montaña, hasta la influencia de los mandamientos en el derecho antiguo y la justicia restaurativa, hemos explorado las capas profundas de significado detrás de los diez mandamientos y su conexión con el monte Sinaí. ¿Quién hubiera pensado que estos principios atemporales influyen en nuestras vidas y sistemas legales hasta el día de hoy? Déjenos saber en los comentarios qué les ha parecido esta inmersión en la historia y la espiritualidad. No olviden suscribirse para más contenidos fascinantes y seguir explorando juntos los tesoros de la antigüedad y la sabiduría espiritual. Hasta la próxima.